Bueno señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft 2 Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial Empezamos con Zerk Bueno, hoy, cuando estéis viendo este vídeo Comenzamos nuestras andaduras con la raza Zerk Una raza maravillosa de jugar Y bueno, vamos a empezar desde abajo del todo Bueno, no desde abajo del todo porque estamos en plata 2 Ya sabéis que lo más bajo es bronce 3 Pero bueno, yo creo que empezando desde plata Podemos más o menos ir hablando un poco de todo el tema Bueno, antes de nada quería deciros Le he estado dando muchas vueltas a cómo quiero enseñaros que juguéis Zerk ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hablar tranquilamente de esta raza Vamos a utilizar pocos atajos con la mano izquierda Porque estáis empezando a jugar Pero sí que vamos a utilizar algunos Algunos, ¿vale? Fundamentalmente la A El Control 4 Y algunos atajos que vamos a ir viendo para hacer robreros Incluso para hacer Zerling En fin, lo vamos a ir viendo poco a poco Ya os digo, fijaros que nos toca justamente jugar contra otro Zerk Un Mirror Contra otro Zerk Lo primero, le deseamos buena suerte al rival ¿Vale? Cogemos el SG Y hacemos el primer obrero Control 2 en los obreros Control 4 en el Nexo Y el primer superamo se va a la base del rival Hacemos en cuanto podamos el segundo superamo Después del primer obrero hacemos el segundo superamo Y ya en cuanto podamos todo el rato somos trabajadores ¿Vale? Bueno, estamos jugando contra otro Zerk A ver, como estamos jugando en directo No me da tiempo a hablar de todas las cosas que tengo que hablar Entonces vamos a jugar varias partidas Primero vamos a ir hablando de cosas Luego hablaremos de otra serie de cosas ¿Vale? Entonces seguimos haciendo obreros como veis Y contra otro Zerk Ya os digo, he estado pensando bastante El tema de las bill orders Para empezar de tercero jugando y demás Entonces, bueno, quiero que lo sepáis De momento, quiero que hagáis primero Siempre la pull Hacemos el Vespeno Y nos expandimos ¿Vale? Esta va a ser vuestra bill order Para empezar a jugar StarCraft 2 Lo primero que necesito Si estáis jugando con Zerk Lo primero que necesito Es que sepáis usar Y dronear bien Y eficazmente las expansiones Y las bases en general ¿Vale? Así que bueno Cuando tenemos 200 de mineral Es cuando nos venimos Ya con el obrero Cuando tenemos 200 de mineral Es cuando nos venimos Ya con el obrero A hacer la expansión ¿Vale? Inmediatamente ponemos 3 trabajadores A coger Vespeno ¿Vale? Y seguimos con los obreros ¿Vale? Esta, recordad Esto es más o menos Vuestra apertura Así va a ser vuestra apertura Tenemos Los superamos Yendo directamente A la base del rival Tenemos Control 4 Shift Shift 4 Para añadir Un nuevo Un nuevo centro de O sea Un nuevo nexo Joder Una nueva hatchery Digamos Perdón Es que está Lua Ladrando Y es un follón a veces Me distrae Lua Ya, ya A ver si nos deja un poquito Y bueno Mucho cuidado Porque vamos a estar En supliclog Ponemos directamente En cuanto tengamos 100 de En cuanto tengamos 100 de Vespeno Ponemos las alitas Fijaros Ya tenemos las alitas Y esto es lo que está haciendo Amigos Esto es lo que nos hace Es Evitarnos todos los Los Chis Los prox Los prox Y todo Todo el rollo Os lo quita Sobre todo cuando estéis jugando Contra otro Zerg Vais a ver que la salida Va a ser diferente Contra Terran Y contra Protoss Pero ahora estamos jugando Mirror Contra otro Zerg ¿Vale? Hacemos otra Queen adicional Siempre haciendo Queens Fijaros Tenemos un par de Links Ya disponibles Y hacemos Obreros Los mandamos directamente aquí Hacemos una tercera Queen Adicional también Y hacemos más Obreros Todo el rato hacemos Obreros Recordad Estamos haciendo Pulsamos 4 Sg S para seleccionar las larvas Y la G para hacer obreros Eso es lo que tenemos que hacer Nunca vayamos con el ratón Siempre con el teclado Muy importante Entonces ahora tenemos aquí un super amo Este super amo nos va a dar un poquito La visión de lo que está pasando En su base Vemos que está produciendo también una Queen Porque se está moviendo la hatch ¿Vale? Pues sabemos que se está produciendo Una Queen adicional Nos vamos para atrás Hacemos Por aquí ponemos Un tumor de biomateria Movemos por aquí Hacemos una ronda de trabajadores Cuidado con el supli-block Yo tengo un cáncer con eso ¿Vale? Y lo que hacemos ahora Es preparar nuestra tecnología militar Hacemos un nido De vanes ¿Vale? Hacemos un nido de vanes El nido de eones lo he puesto aquí Ya más adelante iréis viendo Os iré indicando un sitio mejor Para poner los edificios siendo fe ¿Vale? Bueno, como veis Estamos haciendo ya bastantes Bastantes links Porque lo que vamos a intentar Es hacer algún tipo de timing push ¿Vale? Tenemos ya algunos obreros Tenemos broneada la primera base La segunda casi la tenemos broneada Hacemos más obreros Fijaros que las albas siempre Intentar mantener siempre Las larvas a cero Bueno, pues vamos Con unos cuantos cerling Y nos vamos al ataque ¿Vale? Estamos jugando contra otro cerco Ojito que no hace falta No debemos expandirnos Con tanta facilidad Como nos expandimos Cuando jugamos contra Las otras razas Hacemos un super amo Que me voy a quedar en supli-block Y no queremos eso Y aquí tenemos los links Que lo que van a hacer Básicamente es explorar Fijaros que es lo que he hecho ¿Eh? En la rampa He hecho así Me voy para atrás inmediatamente Porque lo que quiero ver Es si hay algún tipo de vane Aquí tenemos cucarachas y pinchos Entonces está jugando a la defensiva El jugador Tiene cucarachas Las cucarachas Nos toman la ventaja estratégica Aunque sean muy pocas Se las vamos a quitar Y nos vamos a ir ¿Vale? ¿Vale? Se las quitamos Y nos vamos directamente A nuestra base Entonces hemos visto Que tiene pinchos Por lo tanto Lo que hacemos nosotros Inmediatamente es Más trabajadores ¿Vale? Más trabajadores Y cogemos nuestra tercera base Entonces Tiene pinchos y cucarachas Vamos a empezar A utilizar Es que Gente Para jugar Starcraft 2 Realmente Solo necesitáis Emplear la lógica Gastar los recursos Y producir recursos Tenemos un ejército ya Más o menos De unos cuantos links Tenemos más o menos Los superamos Vamos a Contra hacer Solo se conectan Las bases con creep Pero no se avanza Mucho más el creep Ojito al dato Estamos transicionando Ahora mismo Fijaros Hacemos más obreros Aquí directamente Ponemos más Como veis Tenemos un pequeño De supliplo Como siempre Podemos hacer Nosotros si queremos También las cucarachas Vamos a hacer cucarachas De hecho ¿Vale? Vamos a poner El más uno Y el uno uno Cuerpo a cuerpo Y seguimos mirando Con este superamo Para ver si vienen Al ataque Muy importante El tema del scout Con Zerg ¿Vale? Es lo más importante Realmente cuando se juega a Zerg Yo os explicaré Más adelante ¿Por qué? Lo hemos dicho Lo estuvimos diciendo Precisamente con swap El otro día En el stream Zerg es La raza que puede ser Una raza Reactiva Fijaros Ahí tenemos un pequeño Ahí tenemos un pequeño Jarras Pero bueno Estamos consiguiendo Defender de momento En cuanto tengamos Las cucarachas Vamos a empezar A producir cucarachas Ponemos el tier 2 Ponemos la mejora De momento Los superamos Y hacemos cucarachas Empezamos a gastar Los recursos En cucarachas Fijaros Aquí tenemos hidras Estamos viendo hidras Y cucarachas Gracias a ese superamo Vale Fijaros que La reina Está haciendo cosas sola Yo le doy a la E Que es para la larva Presionamos shift Y pulsamos Muchas veces en la hatch Entonces mirad mis manos Lo está haciendo sola Todo eso se acumula Ese hatch Va a estar sacando Las armas Todo el rato Eso es lo bueno Últimamente de los Zer La verdad Es brutal Vamos a hacer un pequeño Transcurso de obreros Vamos a saturar La tercera base Y cuando tengamos saturada Esta tercera base Fijaros Arriba a la derecha Tenemos 58 obreros ¿Vale? Tenemos 58 obreros Tenemos que tener 70 75 ¿Vale? Ese es nuestro objetivo Con Zer Y con cualquier raza Estamos viendo A jugadores Que están haciendo Muchos más de 75 Vamos a hacer unos banes También ¿Vale? Y de paso Mejoramos la velocidad De movimiento De los banes Ya que tenemos El tier 2 Mejoramos también La velocidad de movimiento De las cucarachas Y Yo os recomiendo Que pongáis alguna espora Ya cuando Estéis A estas alturas De partida Ir poniendo por lo menos Una espora En cada base Contra hacer Porque os pueden venir En cualquier momento Fijaros lo que viene Si me quedo aquí encima Don muerto de milagro No han muerto de milagro Fijaros ¿Veis? Quitamos los trabajadores Vale Vamos a hacer Ya que estamos Un supervisor Tenemos más cucarachas Vamos a Poner aquí Para que lleguen Más rápido A nuestras unidades Hemos movido Todos los Vale Ojo Porque nos puede Incluso caer No nos va a caer Porque vamos a hacer Un 3% de vida ¿Vale? No nos va a caer La base Bueno pues Este tipo ha ido Directamente al Urkel Muy bien Por su parte Perdonad a Lua Te os digo ¿Cuántos trabajadores tenemos? Tenemos 54 Pues bueno Ya sabéis Que tenemos que hacer Para tener un montón De trabajadores Hemos perdido algunos Bueno pues no pasa nada Es ley de vida amigos Starcraft 2 va de solucionar problemas Va de eso Eso es Starcraft 2 Entonces Que lo sepáis Vamos a hacer El foso de infestación Vamos a hacer De hecho con uno de estos Para poder transicionar A tier 3 Con el shift Ya sabéis La E Y con el shift Directamente Hacéis Gastáis la máxima energía Con las reinas ¿Vale? Perdonad que soy un pesado Pero es que Tengo que ir diciendo Exactamente todo Lo que tenéis que ir a ir a Que tenéis que ir haciendo Recordad que esto va enfocado A gente que está empezando A jugar Starcraft 2 Siempre hay gente Empezando a jugar Este maravilloso juego Así que Para ellos Va Vamos a hacer una cuarta base Estamos jugando macro Buscamos siempre La intención de jugar macro Vamos a hacer un poquito De scout Vamos a hacer más Supervisores Hacemos más Superamos también Y bueno Ya tenemos la partida Más o menos Más o menos Orientada Hacia lo que queremos Y estamos bien ¿Sabéis por qué Sabemos que estamos bien? Porque tenemos las mejoras El 2-2 Eso es muy importante Vamos a poner colmena De hecho Vamos a hacer un poquito De scout Muy importante el scout Siempre constante Contra hacer Más aún Fijaros Lurkel Estamos viendo todo Macrofax en casa Este tipo Este tipo juega bien Este tipo juega bien Tiene mini infestor Tiene hydras Vamos a ver si tiene expansión Por aquí Aquí no parece que tenga nada Y bueno Pues tiene infestor El amigo Muy bien Vamos a mejorar el 1 Vamos a hacer aquí Vamos a ver cuántos obreros tenemos 65 Uno falta Unos cuantos obreros Pues venga Shift 4 Para añadir Este nuevo criadero Vale Me van a seguir Muchísimas APM Con Zerg Vale Pero de verdad Que es porque Vamos a hacer Unos cuantos rabayers Vale Total Así los usamos Y aprendemos a usarlos De hecho El primer ejército Que os recomiendo Aprender a usar Que yo no Que yo tampoco es que Hay dos ejércitos fundamentales Amigos Que son Limbane Limbane muta Y este Rabayers Y cucarachas Son fundamentales Ambos Y os va a ayudar Yo creo Bastante El ir mejorando Vuestro juego Vale Ya tenemos el Puesto Como veis Vamos a mejorar El más uno Lo vamos a ir mejorando todo Porque nuestra intención Compañeros Es intentar No queda nada En ese grupo de minerales Es intentar Aprender a usar Todos los edificios Como se construye todo Etcétera Etcétera Vamos a hacer Más superamos Y bueno Vamos a hacer Tus tropas Se han encontrado Con el enemigo Como veis No tiene tercera Este jugador Estamos con Don Plata Es normal Nosotros ya solamente Con esta build Vamos a ganar Por castigo Por digamos Por una cuestión económica Más que por nuestra habilidad Como jugadores Vale Entonces hacemos Hacemos más Más cucarachas Y podemos empezar A pensar Y ir hacia adelante Como veis Él también viene Hacia adelante Tenemos puesto Las mejoras Tenemos puesto Todo Tenemos Lo más importante También Es tener Un buen Reinformen De Mira Viene al ataque Estamos viendo En el minimapa Vamos a pillar Por detrás De hecho Atacan Nuestra base Y Recordar que el atajo Es a la C Vale A la C Acaba de tirar La nube Tóxica De los Infestors Fijaros Que cosa más interesante Pero no solamente Contra aéreo Y listo tíos Hemos limpiado Hemos limpiado Y ahora lo que podemos hacer Es para acumular Para hacer un contraataque Hacemos un montón de links Vale Fijaros Mil APM Me acaban de subir ¿Por qué? Porque he tenido apretado Un botón Y es con el que he hecho Todos los Zerling Entonces vamos a ir al ataque Vamos a ir al ataque Hacemos más obreros La Queen se ha muerto Seguimos con las Queen Fijaros Seguimos con las Queen Muy importante Yo luego os enseñaré La cámara Fijaros La cámara de las bases Eso es muy fácil Es simplemente un atajo Mutación completada Y vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos al ataque amigos Bueno pues como veis Ya estamos arrasando Simplemente los links Además vienen justamente Cuando llegamos con las cucarachas Porque es lo que tarda Tarda un poquísimo Este es el contraataque Definitivo Para matar a este jugador Bueno Esta es la primera partida Que hemos jugado en plata Entonces Bueno Sabemos que Es muy difícil Que os pueda explicar Todo En cada momento Sobre todo porque estoy jugando A la vez No voy pausando el vídeo No voy pausando la partida Entonces es difícil Pero vamos a seguir jugando más No os preocupéis De hecho Ahora seguimos Voy a reiniciar un segundo Bueno pues seguimos Segunda partida amigos Segunda partida Bueno en estas primeras Los primeros vídeos Estas primeras clases Cerc Van a ser Van a estar durando Unos 4 o 5 vídeos Imagino Vamos a ir explicando Todo el rato lo mismo Voy a ir explicando Todo el rato lo mismo Lo que ocurre Lo que ocurre es que Ya estamos jugando Contra oros Y eso no me gusta mucho Porque No quiero que pasemos Tan rápido de fase Pero bueno En cualquier caso Ya de momento Fijaos Tenemos un terra en oro Igualmente Los conceptos son los mismos Vamos a ir Lo voy a ir contando Otra vez desde el principio Hay una serie de atajos Que tenéis que ir Desde el primer día Ya asumiendo En la mano izquierda Sobre todo con Cerc ¿Vale? Lo primero Siempre Deseamos suerte al rival Sif Sif 4 SG Para hacer un trabajador ¿Vale? Control 2 Control 4 Hacemos un trabajador Inmediatamente Después del primer trabajador Hacemos el super amo ¿Vale? Recordad Siempre Después del primer trabajador Hacemos el super amo Y seguimos con los obreros Bueno Este primer super amo Lo vamos a mandar Directamente a la base del rival Muy importante ¿Vale? Y Y recordad Que ahora Estamos jugando Contra un terran Igual que Como si jugamos Contra protos La salida va a ser La misma El segundo super amo Es muy importante Que se venga por aquí Para ver Y revisar Fijaros Con el shift Y botón derecho Hacemos esto Pulsando el shift ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora amigos? Nada más y nada menos Que la 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 base La expansión No dejamos de hacer obreros Shift 4 para añadir Y fijaros que Los próximos trabajadores Aquí tiene que haber siempre 16 trabajadores ¿Vale? No ponemos a construir Nada No nos ponemos a construir Nada Hasta que no tengamos Más de 16 trabajadores Aquí ¿Vale? Ya tenemos Con este que sale Simplemente Esperamos para hacer la base O sea la base Perdón La pool Y con este Hacemos El gas Pero siempre 16 trabajadores Aquí Entonces ahora ¿Qué hacemos? Pues hacer más trabajadores Para que van a ir directamente Al vespe ¿No? Soy un pesado Creo Dando todo el rato El coñazo Entre comillas Pero tíos Es que es lo que Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Recordad Fijaros Este super amo ¿Qué está haciendo? Está haciendo la vuelta Está haciendo la vuelta Por si acaso Hay un proxy cerca Por si acaso Hay algo ¿Vale? Entonces es muy importante Que más o menos Cuando tengamos 21 De 22 Hay que empezar a hacer También el super amo De hecho yo ya lo voy a hacer ¿Vale? Tenemos el tercer super amo En producción Que lo vamos a dejar aquí En el espacio aéreo Para poder ir viendo Un poco la situación Hacemos una queen Dentro de poco Podremos hacer Una segunda queen ¿Vale? Hacemos más trabajadores Y muy importante Hacemos zerling ¿Eh? Hacemos zerling Cuatro zerling Contra terran Es muy importante hacer Al principio Cuatro zerling Tenemos las dos queen En producción Zerling Y amigos Nos vamos directamente A hacer la tercera base Recordad La tercera base Tiene que ir en torno Al minuto dos y medio Tenemos dos queen Cuatro zerling Y dos Y cuatro zerling Todo eso en producción Seguimos con los obreros Y ya con estos zerling Vamos a defendernos Del reaper Ponemos en cuanto podamos Fijaros Ponemos en cuanto podamos Las alitas La velocidad Aquí inyectamos Hacemos otra queen Hacemos otra queen Muy importante El tema queens Las queens Son fundamentales En vuestra vida Contra terran Tenéis que tener Como seis o siete queens De momento no vamos a Aprender eso Si que lo vamos a aprender Porque os lo estoy contando ya Pero es que eso Hay que practicarlo aparte Porque las queens Forman Un control Yo las llevo En el control dos Siempre ¿Vale? Estamos viendo aquí Un poquito Cual es la billorda Del jugador terran ¿Vale? Así que bueno Mucho cuidado con eso Vamos a inyectar larva Es muy importante Hacemos más trabajadores Tenemos que intentar Que sea constante El tema de los trabajadores Yo os estoy hablando Tenemos expansión Muy bien Bueno Vemos que no hay un wall Aquí Entonces lo que podemos hacer Ahora es pensar A ver No tiene wall No tiene wall Y nosotros ya tenemos Las alitas Quizá podemos intentar Hacer algún tipo de timing Pues Bueno pues Es Tienes que ir experimentando Con todo eso Y recordad que vosotros No sois jugadores profesionales No estáis dentro del meta No sabéis que es lo Lo mejor Y lo más óptimo Para hacer en cada momento Pero no significa Que no podéis Investir O sea Es que los jugadores Contra los que vais a jugar Tampoco son profesionales Entonces Tenéis que ir buscando Vuestro camino poco a poco No podéis ver a especial Jugar Y decir Yo quiero copiar esto O sea No funciona así el aprendizaje ¿Vale amigos? Bueno estamos expandiendo El clip Y con estos Cerlin Vamos a intentar ir hacia adelante Vemos que está iniciando El muro Quizá nos da tiempo A colarnos ¿Vosotros creéis que nos da tiempo? Lo vamos a ver ahora Ya estamos yendo ¿Vale? Pero seguimos droneando Muy importante ¿Veis? Seguimos haciendo trabajadores Porque lo más importante Es que nuestra macro No falle Hacemos aquí un Nos hemos conseguido colar Fijaros Con unos mundos links Porque no da tiempo A cerrar el muro Y va a perder Economía ya El jugador El jugador Terran Como podéis ver Unas cuantas mulas Está levantando la base Le conseguimos tirar eso Bueno pues Aquí lo que hacemos Directamente Tirar un poquito Los Y lo más importante Es que no se nos olvide Que tenemos que seguir Expandiendo el clip ¿Vale? Con la mano izquierda SG SG siempre Tíos Para hacer obreros Como si no hubiera un mañana Y tenemos que ir mejorando Y evolucionando Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Ponemos el nido de los vanes Las cucarachas Y amigos Ponemos dos cámaras de evolución Para las mejoras Y un segundo vespeno Seguimos con los obreros Seguimos con las larvas Y se nos está olvidando Fijaros Aquí tenemos Entre comillas El ataque No tenemos multitasking Para estar a todo ¿Vale? Es normal No pasa nada Amigos No pasa nada Habéis perdido Pero estáis haciendo Mucho más daño Con vuestra producción En el futuro Seguimos produciendo Como si no hubiese un mañana Fijaros que tenemos Ya casi tres bases droneadas Y él Realmente Fijaros que está Ahora mismo Poniendo esta base ¿Vale? Incluso podemos tocar Aún más las pelotillas Con un Con un simple ¿Veis? Incluso mira Si tenéis multitasking Bueno Pues os podéis Los salváis Y se está persiguiendo Y pierde mining time Seguimos con los obreros Fijaros Ponemos el 1-1 Ponemos las cucarachas La pejora de los De los vanes Vamos a poner gas Que no tenemos gas Vamos a poner más gases ¿Vale? Vamos a hacer unos cuantos links Y seguimos con la expansión del creep Esto quizás Yo lo estoy haciendo muy rápido ¿No? Para vosotros Vosotros tenéis que hacerlo más lento Pero no pasa nada Ir haciéndolo Cuando lo hagáis cinco veces Lo vais a hacer cada vez Lo vais a ir haciendo más rápido Tíos Esto es De verdad Es ensayo Es práctica Es práctica Solamente práctica No tiene más Yo simplemente os estoy dando Unos pasos Para que podáis seguir Hacia adelante Pero De verdad No tiene nada más Que lo que estáis viendo ¿No veis? Ahora mismo El jugador se está poniendo nervioso Está poniendo Está poniendo Está poniendo Torretas Todo eso nos beneficia A nosotros mucho Porque Todo lo que gaste En defensa Este jugador Realmente Bueno pues Nos beneficia Vamos a poner una cuarta base Aquí en el centro Y de paso Vamos a intentar expandir el creep Un poquito por aquí ¿Vale? Tenemos 58 obreros Aún nos faltan bastantes obreros Para llenar el cupo Así que ponemos aquí unos cuantos Seguimos Con esto ¿Vale? Seguimos expandiendo el creep Nuestro creep split No es que esté siendo el mejor Pero bueno Es que es lo que hay Tampoco Somos jugadores bronce Plata No podemos pedir mucho más Ahora mismo Tienes que tener mucha paciencia A la hora de empezar a jugar este juego Y de querer mejorar O sea No os dejéis tampoco engañar Por la gente que os dice Que en un mes han sido GM O mierdas así ¿Vale? O diamantes Lo que sea Cada uno progresa a su ritmo No todos tenemos Las mismas condiciones Y además No todos queremos avanzar A la misma velocidad Porque no todos Nos tomamos el juego De la misma manera ¿Vale? Fijaros que estoy Utilizando ahora Sigo con las mejoras Como veis Pero lo que estoy haciendo ahora Es poner defensas estáticas Para intentar molestar Al Terran Con el tema drops Ya sabéis que los Terran Me gusta mucho el tema drop Es uno de sus fuertes Como raza Vale Seguimos con el creep split ¿Vale? No puedo seguir esa orden Y bueno Pues mientras tanto Lo que vamos a hacer ahora Es que esta queen La vamos a llevar aquí ¿Vale? ¿Por qué? No queda nada En ese grupo de minerales Por eso Dios No sé si veis a mi perrita Que se está subiendo la ventana Y bueno Estamos acumulando mucho mineral Como veis Es normal No tenemos prisa En gastarlo Entre comillas Lo importante está en todos los edificios En producción Y ahora sí que sí Por ejemplo Vamos a hacer un millón de cucarachas ¿Vale? Fijaros Mil APM de repente ¿Por qué? Es lo que os comentaba De tener simplemente Un botón apretado Con Cer Se nos van las APM Lejísimos Lo más importante chicos Es que tengamos una producción constante Ahora hacemos la base Siempre que tengamos mineral y podamos Y tengamos un ejército O sea Sabemos que vamos Más o menos Con las mejoras al día Sabemos un poco todo Vamos a hacer si queréis Por ejemplo El edificio de los ultras ¿Vale? Que pueden ser interesantes En algún momento dado Seguimos con los obreros Aquí tenemos un montón de obreros En Vale Aquí ponemos más Aquí ponemos más Aquí ponemos más Como veis Nuestro creep está avanzando Estamos consiguiendo que avance Pero no va a avanzar más Me parece Porque no tenemos visión ahí Podemos poner una queen Directamente Que avance Fijaros que nuestro ejército Mola mucho Vamos a hacer Vamos a hacer aquí Unos cuantos rabayers ¿Vale? Lo vamos a complementar Con otro ejército de cucas Lo tenemos vespeno Vamos a empezar a coger vespeno A saco ¿Vale? De todos los sitios Vale Cogemos aquí Un par de obreros ¿Vale? Tenemos Como veis Unos cuantos trabajadores Vamos a Vamos a movernos aquí Que nos hace falta Eso A ver si es posible Que no vayas por la parte mala Tía Tienes que ir por aquí Seamos eficientes Compañera Bueno Vamos a seguir haciendo Cucarachas Como veis Lo he dicho Nos falta gas Porque tenemos Todas las mejoras puestas Tenemos los ultras Tenemos todo Y ahora vamos a gastar Más aún Porque fijaros Ponemos el 3-3 Son 300 de vespeno Tenemos 3000 de mineral No sé si es que no estoy cogiendo gas En algún sitio Que puede ser A ver Si estoy cogiendo gas De todas las bases Incluso aquí Con más trabajadores De lo que debería Aquí Acaban de nacer Ponemos más gas Una espora Y nuestro futuro Es maravilloso Ahora mismo Tíos Estamos al 200-200 ya O sea es que tampoco Podemos hacer mucho más Hacemos unos cuantos vanes Por tener vanes Hacemos cucarachas Y Y bueno Vamos a romper esto No nos interesa tener Puebas de botellas Hacemos cer No tenemos la velocidad De los vanes Porque se me ha olvidado Ponerla La ponemos Vamos a ir con las mejoras De los ultras Y después vamos con el 1-1 De los ultras De hecho Vamos a poner Esperar Vamos a poner aquí El 1-1 Aquí ponemos Luego el 3-1 Para poder aprovechar Las cosas No puedo seguir esa orden Vale Seguimos hacia adelante Y como veis tenemos Igual tiene 1000 Battlecruiser El rival Porque no hemos hecho scout En mucho tiempo Puede ser Entonces Pero es que contra eso Luchamos muy fácil Simplemente con las larvas Vale amigos Con las larvas Se lucha muy fácil Contra eso Vale Seguimos tirando larvas Como si no hubiera un mañana Vale Entonces ya para acá Tiene aquí larvas también Vale Vale Vamos adelante A ver que tiene el amigo Vamos a ver que tiene Como veis Vemos tanques De momento Tiramos unos cuantos Asoladores Por aquí Por todos los lados Hacemos el daño Que podamos Molestamos Mira tiene mech Fundamentalmente tiene mech Sigamos tirando Fijaros Él se va moviendo Sufre la ira Bueno pues Hemos perdido el supli Entonces ¿Qué podemos hacer ahora? Chicos ¿Qué podemos hacer ahora Que nos convenza Para luchar contra ese mech? A ver ¿Dónde está mi pool? Vale Vamos a hacer esto Que son las larvas Supra renales Para que los links Peguen mucho más Y Pues yo que sé Tío Cualquier vida nos va a valer Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Mutación lista ¿Tengo lo de las hidras? No Justo me faltan Los edificios que quería Sus tropas Se han encontrado Con el edificio Evolución completada Mutación completada Bueno pues Gracias a nuestra economía Amigos Podemos perder Todo esto que estamos perdiendo Y no pasa nada Es que no pasa nada Pobrecitos Se está comiendo Todo el niño Mira aquí tenemos Una base Y encima las conqueamos Fijaros en nuestros recursos Fijaros en nuestros recursos Como veis Los tenemos al máximo Tenemos un montón de bases Y ahora hay que tener cuidado Porque no tenemos Supli de ejército No queda nada En ese grupo de minerales ¿Vale? Y se viene el ataque Como veis Entonces ¿Qué hacemos? Pues bueno Podemos hacer si queréis Solamente cucarachas ¿Vale? Una ronda de guarpeo De cucarachas De guarpeo no El enemigo elimina Un tumor de biomateria Ya estamos al 200 O sea Es que ya estamos al 200 200 Fijaros que El enemigo elimina Un tumor de biomateria Se viene por aquí Un gran ejército Como podéis ver Pero bueno Nosotros tenemos 1000 cucarachas Y podemos perder Todas estas cucarachas Si queremos De hecho Porque nuestra economía Es superior Es lo importante De esto ¿Vale? Volvemos a hacer Todo el ejército Y esto es lo que os digo O sea Solamente con esta macro Estamos consiguiendo Luchar contra unidades Que quizás es la contra Los ultras O sea Perdón Los Matan cucarachas Con mucha facilidad Supuestamente Un tanque Y bueno Vamos a hacer aquí Unos cuantos rabayar Como veis Nuestros recursos Siguen siendo Por las nubes Nos estamos asegurando Entre comillas Estar todo el rato Muy bien posicionados En cuanto al mineral Vamos a hacer aquí Más bases Bases adicionales Que no se os olvide Siempre estar compuesta Macro bien ¿Vale? Y podemos hacer Un switch En algún momento Si queréis Sin ningún problema Genial Mutación lista Tu proli Ha encontrado Algo Que morfugía Vamos a hacer Unos cuantos bares Por ejemplo Este terreno Este terreno Está haciendo bien Está jugando En una liga Más baja Tiene menos nivel Que nosotros Es normal Pero lo está haciendo bien Tiene bastantes expansiones Está jugando Mech Mech contra Cer Que es bastante bueno Fijaros que salen Los Thor Con bastante regularidad Muy bien La verdad Fijaros mis APMs Suben a 1500 APMs Solo por tener Apretado un botón Recordad Que eso no es real Bueno Fijaros que bien Este terreno Está jugando súper bien Lo que pasa es que Bueno pues ya os digo Nosotros le vamos a dar Un pequeño susto ahora Vamos a hacer un switch De trabajadores Vale? Vamos a mandarlos aquí Hacemos aquí otra queen Hacemos más trabajadorcitos Aquí hacemos Seguimos con las larvas Aquí tenemos Trabajadores Bueno Tenemos muchísima energía Como veis Eso es un fallo Vale? Entonces que vamos a hacer ahora Amigos? Pues vamos a intentar Hacer un pequeño Vamos a darle un susto Aquí a nuestro colegui Que se está portando súper bien La verdad Está jugando muy bien Vamos a Seguimos mejorando Todo este tema Vamos a Con Lidras Vamos a Mejorarlo todo Tenemos 73 Trabajadores Unos cuantos más Vale Vamos hasta ahí Al centro Vale? Aquí al centro No puedo seguir esa orden 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 Dios mío No queda nada en ese grupo de minerales Hacemos unos cuantos Parece que tu prole Ha evolucionado No se donde poner aquí ya Vamos a poner aquí Esto Y bueno pues nada Va a haber que venir aquí A la defensa Este tipo como veis va a estar un poco Bastidiate Mira, el está muy bien Porque está al 3-3 también Ojito El está al 3-3 Este juego es maravilloso amigos Yo os lo digo Es increíble tío Podremos estar haciendo ya Si queremos corruptors O otras cosas Vamos a hacer Por probar ¿no? Por hacer Evolución completada Ya estamos al 3-3 de todo Estamos al 200 otra vez Genial Estoy todo el rato al 200-200 Bueno pues vamos por aquí A ver que pasa Tenemos unos cuantos corruptos Que lo que vamos a hacer es Reformarlos en GG Lord Y como veis Aquí ya empezamos A hacer daño económico Al rival Vamos a hacer unos cuantos En GG Lord Hombre Y así No queda nada En ese grupo de minerales Bueno como veis Es genial este jugador Está encantando Ya tenemos unos cuantos GG Lord Así que bueno Pues vamos a estar aquí Molestando bastante tiempo Y lo que vamos a hacer Nosotros ahora es Bueno Antes de nada Seguir con esto Joder Estoy otra vez en 200 Nos va a dar el GG Bueno pero muy bien Tíos Muy bien Han jugado este Terran La verdad Seguramente este Terran Bueno es oro Claro No sé que tipo de oro será Pero Pero muy bien La verdad Fijaros Muy bien defensivo Muchísimas bases Muchas fábricas Su producción a tope Muchísimas fábricas Este jugador Estaba haciéndolo Muy bien Muy bien Bueno amigos Pues seguimos Conceptos básicos Voy comentando las partidas Creo que puedo aportar Os estoy aportando Bastantes cosillas Estamos jugando un poco En medio directo Entonces es difícil Pero bueno Por eso Vamos a ir haciendo Bastantes vídeos Espero que os haya gustado Mucho Este vídeo La verdad Así que ya sabéis Si es así Un pequeño comentario Me encantaría En la caja de comentarios Un pequeño like Cuando tengáis dudas Decírmelo exactamente Qué dudas tenéis Este tipo era un oro 3 Vamos a ver su perfil Bueno pues Un Terran oro 3 No está mal Señores Si os ha gustado este vídeo Un like Cualquier pregunta Cualquier duda Para el próximo vídeo Que queráis que meta Dejádmelo en la caja de comentarios ¿Vale? Venga gente Fuerza y honor Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!